La solidaridad tiene nombre, tiene rostro, a veces es cercana y aquí tenemos hoy a un protagonista de este espíritu solidario, se llama Alberto Librero, pertenece a esa clase de gente normal, pero solidaria. Es joven, está soltero, es empleado de banca y consiguió hacer realidad el sueño de un grupo de chavales emigrantes de Mensajeros de la Paz con una iniciativa francamente novedosa y muy interesante que ahora nos explicará. Colombia no es una nave espacial, un espectáculo solidario y beneficio de Mensajeros por la Paz de Madrid, por la integración sociolaboral de jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión que se celebró en el Teatro Maravillas el día 8 de febrero. Vamos a hablar con Alberto. Buenos días, Alberto. Buenos días, José Manuel, muchas gracias. ¿Quién eres? Además de, eres una gente normal, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que lo has descrito muy bien, soy uno más, soy una persona normal que trabaja, que se gana la vida lo mejor que puede y que a lo mejor pues intenta que su conciencia no le grite mucho pues aportando lo poquito que se puede con el poco tiempo que nos deja. ¿Cómo llega un hombre de banco, un hombre pues eso, dedicado a los dineros, a conectar con este espíritu de solidario y de solidaridad? Bueno, la verdad es que llevo, bueno, llevo ya bastante tiempo. La entidad en la que trabajo tiene una fundación que gestiona muchas acciones, muchos proyectos para apoyar causas solidarias. Me interesé por ello hace unos años y bueno, pues no he dejado de colaborar con ellos. Entonces, pues bueno, hemos estado en muchos proyectos, en muchas acciones y sobre todo quizás pues porque tiene una recompensa inmediata que es el agradecimiento y el granito de arena que tú pones ayudando un poco a gente. ¿Qué es Columbia? Columbia es un proyecto que gestiona... Aquí ponéis, no es una nave espacial, lógicamente. Esto era un eslogan. Era un eslogan pues para intentar juntar o unir el concepto de Columbia, que es un proyecto de integración que gestiona Mensajeros de la Paz y su director o su alma mater, que es Rodrigo Pérez. La verdad es que no nació del conocimiento que tenía de Rodrigo, sino de, digamos, de una reunión informal pues con motivo de mi cumpleaños. En mi cumpleaños pues como es lógico, nos juntamos un grupo de amigos que no nos vemos casi nunca. Uno de un hombre del renacimiento, es boxeador, campeón de España de pesos pesados y actualmente monologuista. La verdad es que su historia es digna de conocer. Y hablando con él en el cumpleaños y con una persona de la fundación de mi banco, pues salta la idea de decir, oye, si encontráis un teatro, pues yo os consigo monologuistas e intentamos hacer un acto pues para recaudar fondos para alguna asociación. En aquel momento era anónima. Jovic, lo único que nos pidió es que quería que fuese una asociación donde se pudiera ver el efecto, es decir, que fuera una ayuda real, que no se perdiera luego por esos laberintos que desconocemos, ¿no? ¿Y tú conocías ya a Mensajeros de la PAN Madrid? Los conocía de oídas, no había colaborado con ellos hasta ese momento, pero nos encantó lo que hacía Rodrigo y nos pareció pues que era una organización que se merecía perfectamente nuestro apoyo. Una vez, digamos, elegida a quién íbamos a ayudar, pues faltaba el detalle del teatro. Un gran detalle, porque me imagino que era lo más difícil y lo más costoso. Era lo más difícil. Además, pues a mí esta experiencia, si me prometes, me ha alucinado el compromiso de todos los que han trabajado en esta gala. Yo conozco a Luis desde hace relativamente poco tiempo, pero la verdad es que… Tenemos que decir que el teatro es el Teatro Maravillas, propiedad de Luis Merlo, que fue el que tú contactaste con él e inmediatamente se puso… De Luis Merlo y su familia, digamos. Luis Merlo y familia. Luis Merlo y su familia, que lo gestionan junto con el Teatro Lara. Luis, en el momento que se entera, pues que estamos, digamos, buscando teatro para poder organizar un evento de estas características, de hecho es él quien me llama y me dice textualmente Alberto, no busques más, ya tienes teatro. Entonces, pues te puedes imaginar. Ya le conocías de antes, me imagino. Sí, tenemos una cierta relación de amistad, que desgraciadamente por nuestras actividades no nos podemos ver tanto como queramos, pero bueno, es un personaje digno de… ¿Qué supone? ¿Cuánto supone? Es decir, ¿se podría contabilizar cuánto supone la cesión de un teatro con todo lo que conlleva, con toda la gente que estaba allí? Porque allí yo que estuve presente en la gala no solo estaba Luis Merlo, estaba todo el teatro más varias personas que estaban ayudando. La generosidad de Luis no tiene límites. De hecho, me cuesta, me sigue emocionando hablar de él porque si cuantificamos, digamos, el esfuerzo, desde luego Luis gana por goleada. No me gusta hablar en ese sentido de cuantificación porque ha colaborado muchísima gente desinteresadamente, incluido el personal de su… la persona que trabaja en el Teatro Maravillas, que ese día era su día de descanso. Es verdad. Y ahí estuvieron todos, como pudiste ver, desde taquilleros, acomodadores, técnicos de sonido, regidora, luces… Estuvieron todos a una. Nadie dijo absolutamente nada. Todos se sumaron al proyecto Columbia. Pero vamos, en términos económicos no te podré decir, pero posiblemente alquilar el Teatro Maravillas un día no baje de los 10.000 euros. Es decir… Conseguiste además no solo sumar a los monologuistas, que son cinco… Cinco. Cinco. Cinco que están aquí. Cinco ángeles junto con el ángel grande que es Luis Merlo, que fueron Jovic, Diego Arjona, Don Mauro, Salomón y Luis Larrodera. A cada cual mejor. A cada cual mejor. Nos pasamos hora y pico. Dos horas. Dos horas. Dos horas riendo sin parar. Te voy a asegurar que fue algo impresionante. Conseguiste a Luis, conseguiste el teatro y conseguiste llenar el teatro a tope. Sí, la verdad es que mira, ahora se me están poniendo un poco los pelos de punta recordándolo porque dos semanas antes de la gala el teatro tiene capacidad para 400 personas y teníamos vendidas como 70. Además no había tiempo para intentar utilizar algo de medios o de publicidad para darlo a conocer y la verdad es que fue un boca a boca. Nosotros sí lo hicimos. Muchas gracias. Ya sabía que teníamos algún caballero blanco por ahí escondido que nos echó una mano. Bueno, la verdad es que nos sorprendió porque luego repentinamente a medida que se iba acercando el momento, pues bueno, sobre todo por dos motivos. Uno porque lo que queríamos era llenarlo lógicamente porque eso aseguraba una buena recaudación para los chicos y además pues para mí era muy importante no fallar a Luis que había dejado todo desinteresadamente y además como pudiste ver fue el maestro de ceremonias, aunque él insista en que no le gusta ese tratamiento, pues que viera su teatro lleno, es decir, que no fue una cesión. Merecía la pena. Por cierto, ¿cuánto se recaudó? Pues se recaudaron, a ver déjame pensar, cerca de 9.000 euros de los cuales 3.000 los ha cedido la entidad para la que trabajo. Por lo tanto la recaudación fueron cerca de 6.000 euros. 6.000 euros más 3.000 de tu fundación. De fundación, que no está nada mal y me consta que el programa va a seguir adelante gracias a eso, ¿no? Posiblemente seguirá adelante por el espíritu de Rodrigo Pérez que es un luchador incansable pero hombre, es indudable que yo creo que esto les va a ayudar bastante a sacar. Yo que conozco que estoy metido además tutelando uno de esos pisos y conozco las tripas del proyecto y sé que en este momento gracias a vosotros va a continuar, ¿no? Porque hay que decir que este proyecto de inclusión social de estos chavales que al cumplir 18 años salen de los organismos de la Comunidad de Madrid o de los organismos estatales no tiene subvención absolutamente ninguna a nivel oficial ni a nivel gubernamental, digamos, ¿no? Y entonces pues se mantiene de este tipo de ayudas como la vuestra o como los equipos que estamos ayudando también ahí. Vamos otra vez a la gala que fue impresionante, dos horas allí, los manolaguistas excepcionales. Fantásticos. Además, todos profesionales porque... Todos profesionales, muy conocidos como pudisteis ir viendo, el detalle, la gracia de Luis La Rodera, por ejemplo, presentándose como el antiguo de Mundo 3 para que la gente le reconociese. Fue impresionante, fue una catarsis. Yo ese día estaba completamente loco, estaba intentando que todo saliera bien, no estuve casi pendiente ni de la gente que iba llegando, pero cuando por fin se apagaron las luces y empezó, dio comienzo el espectáculo con una presentación magnífica de Luis y con todo lo que vino después, hubo un momento que a mí me daba la sensación que ya no existía público y artista o escenario, habían desaparecido las barreras. Yo estaba sentado cerca de, lógicamente, cerca del escenario por si teníamos que hacer algo y oía las carcajadas de los propios manolaguistas desde dentro o, por ejemplo, de los chavales, no sé si te fijaste un detalle, nadie, eso fue completamente espontáneo, se encontraron con un revólver de juguete dentro de escenario y entonces improvisaron sobre ese elemento. Iban saliendo cada uno con el revólver en la mano y cada uno decía una chorrada que se le ocurría al respecto. Y hubo una que salió Salomón con el revólver en la mano y decía me he encontrado con esto dentro y no sé para qué me lo han dado. Dice, ¿será porque dos negros firman la pinta dentro? Y claro, yo ya las carcajadas de los chicos desde dentro fue una catarsis. Y nosotros que sabíamos quiénes eran esos dos negros, que era Sadique e Inusa. Inusa, efectivamente. La gala discurrió así durante dos horas con una presentación, como dices, impecable y una implicación. Porque a Luis, además de hacer la presentación y de moderar un poco eso, se le notaba que estaba a gusto, que estaba implicado, que le salía del corazón lo que estaba haciendo. De hecho, al final me impresionó. Buscó un poema maravilloso, vive de William Saroyan, que me están pidiendo todas las personas que estuvieron en la gala, me están escribiendo para que por favor se lo facilite. Y yo creo que Luis se llegó a emocionar. O sea, le conozco a Luis y los ojos le estuvieron a punto de jugar una mala pasada, porque la verdad es que mantuvo el tipo perfectamente a lo largo de toda la gala. iba a decir que no hubiera sido lo mismo sin su presencia. Eso es evidente. Dio un empaque al evento que no hubiéramos conseguido de otra manera posiblemente. Pero no es menos cierto que eso fue un éxito colectivo de cada uno de los que compraron esa entrada, de todas las personas que estuvieron en el proyecto, de mis compañeras, de Rosa, de Ana, de Hilda, de Maru, que hizo los trípticos. Es decir, todo el mundo se puso manos a la obra y algo que parecía algo completamente surrealista, montar una obra en el Teatro Maravillas. Pues mira, salió de una forma espontánea, maravillosamente. Yo creo solo por el cariño que puso todo el mundo en hacerlo bien. Además de eso, me llamó la atención otra cosa, que es que conseguisteis implicar a los chavales. Los chavales son 16 y 17, de distintas edades, a partir de los 18 años, muy jovencitos todos, y todos marroquíes, subsaharianos y marroquíes. Con muchas dificultades, unos con papeles, otros sin papeles, algún español también. Con la excepción de Alberto, efectivamente. Alberto, es verdad. En situación muy precaria, en búsqueda de empleo, etcétera, etcétera. Los implicáis de dos formas, con una actuación de rap de Sadiq e Inusa, y después al final. ¿Cómo surgió la idea de la actuación de Sadiq y de Inusa? Claro. Pues vamos a ver, cuando la idea, después de ser una idea simpática, empieza a cobrar forma, porque lógicamente cuando Luis, repentinamente, una semana después, me llame y me dice no busques más a Alberto, ya tienes teatro, nunca le estaré lo suficientemente agradecido. Insisto, ha sido impecable su actuación y su compromiso. Nos ponemos en contacto con Rodrigo, celebramos una comida joví, que consiguió el resto de los monologuistas. Y empezamos a hablar de qué es lo que pensamos hacer, qué es lo que pretendemos hacer. En principio pensamos hacer algo muy sencillo, sencillamente pues eso, una actuación, cinco monologuistas, recaudador, lo que se pudiera, y poco más. Tampoco somos ni promotores de espectáculo, ni tenemos experiencia alguna. Y hablando, yo a Sadiq ya le conocía porque estuvo en esa comida y entonces pues surgió que ellos hacían rap y estaban preparando cosas, se querían dedicar. De hecho, la recaudación, pues Rodrigo tiene una idea fantástica y es que quiere que los chicos presenten un proyecto, como diríamos, en un banco de inversión, es decir, en su futuro, que valoraremos, digamos, un comité que vamos a formar joví, que Ana de la fundación y yo. Y entonces surgió pues que a Sadiq le gustaría mucho dedicarse a la música y de hecho rapea de vez en cuando que no lo usa, ¿no? Y entonces pues fue casi rodado. Rapea y tiene ya discos grabados o por lo menos maquetas o algo así. Y además es un chaval que hasta participó en el anuncio de Carolina Herrera. Correcto. Ha sido modelo de la última campaña de moda de Carolina Herrera. Pues bueno, surgió solo que rapean, fantástico, pues hacemos que hagan un rap, que preparan un rap y es parte de la actuación y nos pareció que enriquecía además. El final además apoteósico implicando a todos los chavales que estaban sentados lógicamente en primera fila ante un teatro que se venía abajo en aplausos, subiendo todos con sus nombres, citados por sus nombres y haciendo allí un poco la despedida entre todos los monologuistas, Luis y todos los chavales. Búlico. Eso fue una idea de Luis. Como Luis ha tenido ideas magníficas, evidentemente aparte de una maravillosa persona, es un profesional de Copompino, de Casta, le viene al galgo evidentemente. Y dijo que él no podía estar en el escenario hablando de personas sin caras ni ojos. Hay una anécdota que entiendo, Luis no se molestará que cuente, me pidió los nombres de los 16 chavales para memorizarlo. Luis tiene una memoria prodigiosa lógicamente como un actor que es, pero claro, cuando empecé a ver la lista de los nombres, Inusha, Ahmed, Sadik, dijo no sé yo, no me quiero equivocar, con lo cual en la cabina, digamos, de sonido. En el teleprompter como este, ¿no? Exactamente, no, no, este era mucho más alcesano. Tenía a Javier, su ayudante y amigo. Que le iba poniendo los nombres. Con cartulinas que habían hecho se le iban poniendo. Pues dio muy bien el pego, ¿eh? Porque no nos enteramos. No se notó nada y los únicos, digamos, afectados, el único efecto colateral fueron los chicos que estaban en la cabina, que claro, se lo estaban pasando pipa y tenían que estar girando la cabeza para seguir viendo el espectáculo, ¿no? Terminado el espectáculo, bueno, pues salimos todos encantados, todo eran para bienes, felicitaciones. ¿Qué queda? Además del dinero, además de la recaudación, además de la buena obra, ¿qué te queda a ti en el fondo como uno de los grandes protagonistas de este evento? Pues una satisfacción, no sé, yo fíjate, nos han llamado gente que estuvo, como bien dices, todos nos han felicitado, pero yo creo que digamos la opinión más generalizada y lo más bonito que hemos podido sacar al margen de, por supuesto, la ayuda y el apoyo a mensajeros de la paz. El comentario más generalizado fue, Alberto, durante dos horas no me he acordado de mis problemas. Es yo creo lo que podría resumir un poco el sentir de todo el público que estuvo presente. ¿A ti te hace sentir mejor persona? Porque incluso la gente que estaba allí y que había ido simplemente pagando su entrada a ver un espectáculo, pero la gente como que salía diciendo, oye, claro, nos hemos estado divirtiendo y al mismo tiempo hemos estado colaborando para una causa justa que hemos visto con rostros, con caras, ahí delante. No, hombre, yo creo que sería algo petulante por mi parte sentirme mejor persona. Yo creo que todos somos buenos y malos en diversas medidas. Lo que me hace sentir es inmensamente feliz, pensar que hemos podido echar un cable. Como dijo Hobbit al final de la actuación, dice, esperemos que en el mañana tengáis un futuro bueno para vosotros y que penséis que en algún momento de la vida, pues, oye, os echamos una manita y con eso es suficiente, ¿no? Yo quizás me quede con eso. Yo creo que estas cosas uno las hace porque se lo pide el cuerpo. No piensa mucho más allá, ¿no? Alguien te pide ayuda y si tienes el tiempo y la posibilidad de hacerlo, dices, pues, ¿por qué no? Si pasan mañana me pueden ayudar a mí. ¿Cambia esa ayuda cuando le pones rostro? Cuando, es decir, dejan de ser un número, dejan de ser emigrantes, dejan de ser chavales con dificultades y ya le sitúas. Sadik es sadik, inusa es inusa y abdel es abdel, ¿no? Indudablemente. Indudablemente porque no voy a decir que te impliques más. Yo pienso que una vez que nace la idea nos implicamos todos a tope, pero indudablemente yo ya les conocía a los chicos, ya habíamos estado en la asociación un par de veces comentando temas, hablando de materias y tal, pero evidentemente pues al final los manologuistas estuvieron con ellos, Luis con todos, no sé, se creó, se crea otra, se crea otra relación. Otra dinámica. La respuesta de la gente también muy buena, ¿no? Muy buena, muy buena. Sobre todo ya, sobre todo lo que te comentaba antes, la felicidad con la que la gente salía del teatro. Sí, eso lo percibimos. Sí, fue un efecto que nadie pensamos. Honestamente nosotros íbamos a recordar lo máximo posible. Nuestro objetivo era que estos chicos tuvieran la mayor cantidad de dinero que pudiéramos obtener posible para que hicieran realidad el sueño de Sadik inusa de intentar grabar una maqueta o hacer un curso de sonido. Otro chaval que le gusta la jardinería que haga su curso de jardinería. Es decir, van a ser proyectos de inversión en su futuro. Con lo cual nuestra única obsesión era llenar el teatro, en mi caso por dos motivos, por Luis, por el respeto que le tengo y por el cariño que le tengo y por los chicos que tuvieron lo máximo posible. Pero claro, luego se produjo ese efecto catártico del que hemos hablado y la gente salía... Todos estamos pasando dificultades, está siendo una época muy dura, todos nuestros empleos están, quieras que no, unos más y otros menos en la cuerda floja. Y que la gente saliera diciendo, Alberto, han sido dos horas en las que no me he acordado de nada. Más terriblemente se produjo al final una especie de emoción profunda. He visto a gente que se venían las lágrimas a los ojos, el propio Luis estuvo a punto de llorar si no lloró. Aquello fue una apoteosis al final. Un poco mezcla de eso que lo decía también. Es decir, la bondad, la solidaridad, la humanidad, la fraternidad, llamémoslo como queramos, ese espíritu que se reflejó allí y que se plasmó, cuajó en la gente a fondo. Yo creo que, hombre, cada uno a su manera, todo el mundo aportó, absolutamente todas las almas que estaban ahí presentes, unos comprando entradas, otros con su trabajo, otros con su presencia. Yo creo que fue un buen, si no un lavado de conciencia, al menos se le sacó un poquito de brillo esa tarde. Muchas gracias, Alberto, que sigas trabajando en estas cosas que yo creo que merecen la pena. Quería decir que parte del vídeo, ¿no? Vamos a tenerlo en un pendrive que después colocaremos a continuación de tu entrevista, con parte del vídeo, parte de la actuación de Sadiq y de Inusa y alguna, la introducción de Luis Merla, alguna cosa más que hay en el vídeo. Pues tenéis la, desde la presentación, la presentación de la gala, que desde el principio de Luis ya conseguía hacer reír a la gente, porque también nada más empezar a por lo que le dijo, todavía no he hecho nada. Viene parte del discurso de Rodrigo en el que explica un poco lo que es el proyecto Columbia. Columbia, quisimos llamarle, Columbia no es una nave espacial, fue idea de Hobbit, para decir que esto no es ciencia ficción, es real, no es una nave espacial, o como dijo Rodrigo, es una nave especial. Tenéis la, pues la intervención de Emilio Laguna, que fue una sorpresa preparada para terminarlo. Es verdad, es verdad. Uno de los creadores del actor cómico en este país, que mis padres, por ejemplo, lo recuerdan perfectísimamente. Yo y yo, y toda mucha gente, sí. Y luego tenéis pues el final de la gala, desde la actuación de Sadiq y Inusa, que está íntegra, la despedida de Luis, que insisto, no dejéis de escuchar el poema que recitó, que nos hizo llorar a todos. Es precioso, sí. Precioso. Y digamos la traca final, ¿no? Todos bailando. Lo que sí me gustaría, un poquito de publicidad, no os perdáis, Luis está representando en las maravillas una obra de otro magnífica, un remake de una obra de Woody Allen, que en España se tituló, la pusieron en cine como sueños de seductor, aunque el título original era Tócalo otra vez Sam, Player Get Sam. Yo he tenido la fortuna de verla y es divertidísima. Con lo cual, todo aquel que se quedará con ganas de verlo, por favor, que lo aproveche. Aquí queda el spot, porque además, sí, porque además se lo merece también. Se lo merece. Es decir, el dodez, él aporta, pues nosotros qué menos que decir que hay una obra magnífica suya que está en el Teatro de Maravillas. Me consta de más, dos amigos acaban de estar hace unos días y yo también me acercaré sin duda pronto a verla. Alberto, muchísimas gracias, es un placer. Muchas gracias a ti, José Manuel. Buenas noches, bienvenido. Yo todavía no he hecho nada, pero gracias. Groucho Marx decía, jamás quisiera formar parte de un club que me aceptara a mí como socio. Yo me siento bastante identificado con esta frase, porque hay y habrá club, club sociales bien vistos, a los que nunca he pertenecido ni he querido pertenecer, y más si tuviera la despachatez de afectarme a mí como socio, porque yo soy un hombre más bien solitario, un iconoclasta, con tendencia a saltarme las normas y con un amor desmedido por la ética. Esta gilipollez que os acabo de decir me ha costado 44 años averiguarla, y no sé cuántas horas de terapia. Pero finalmente, iluminado por esta gilipollez que he dicho, estoy contento de formar parte esta noche de este club, de ser socio de este club, el que forma el Proyecto Columbia de Los Mensajeros de la Paz de Madrid. Mi participación en esta historia nace de dos cosas. La primera de todas es la amistad, que es desde ahí, donde tendría que nacer todo. ¿Te pongo colorado ahora, Alberto? ¿O espero para más tarde? Ya estás colorado, pues aprovecho. Estoy aquí por Alberto Librero. Ya está, ya está sufriendo. Alberto es ese tipo de persona que alberga tanta bondad dentro, que cuando le conoces no puedes evitar ponerle a prueba. Porque te preguntas, ¿es posible que una persona sea tan buena? ¿Por qué es molesto que una persona sea tan buena? ¿Por qué es más bueno que yo? No. Y según le vas conociendo te das cuenta de que no hay trampa ni cartón. Y estoy muy orgulloso de esto, amigo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Y el segundo motivo por el que estoy aquí es por la convicción absoluta de que por este proyecto merece la pena mojarse. Realmente lo merece. El proyecto Colombia creo que tiene un nivel de compromiso que a veces necesitamos que nos recuerden, ¿no? Según me voy haciendo mayor, descubro con pasmo, miro hacia atrás y descubro que yo de joven tenía una inteligencia muy poco práctica. Era poco práctico todo ello. Y yo creo o defino la inteligencia práctica como aquella que en vez de perderse en el mundo de las ideas es capaz de poner algo en marcha. El proyecto Colombia está definitivamente poniendo algo en marcha y yo podría seguir hablando y hablando, nosotros escuchándome, escuchándome, mi ego creciendo. Pero yo creo que para hablar de este proyecto nadie mejor que su alma mater, su creador, que está ahí con nosotros, Rodrigo Pérez. ¿Podría subir, por favor? Antes que nada, Rodrigo, ¿qué tema nos vas a cantar? Muchas gracias, señoras y señores, amigas y amigos. Es una maravilla estar en este teatro con este grupo de chicos y con todos ustedes, con todos vosotros. La verdad es que estamos entre amigos. Lo más importante es que este teatro, Teatro Maravillas, que nos acoge con este nombre tan bonito que es lo que estáis haciendo vosotros, chavales, con vuestras vidas. Gracias a vosotros, porque nos estáis dando un ejemplo, ahora que todos los demás, los países occidentales, todos estamos en crisis, lo importante que es la vida, el apego a ella y pelear por ella. Sois un modelo y sois un ejemplo y yo no tengo nada más que dar las gracias a vosotros. Y al resto de las personas tengo que deciros que no estamos solos y que este proyecto no es una nave, no es una nave espacial, es algo especial, porque es de todos vosotros y es lo más importante. Lo más importante es que este programa, yo cada vez voy menguando, cada vez voy siendo más pequeño y cada vez voy siendo más insignificante, porque vosotros lo estáis llenando. Cantidad de voluntarios, cantidad de personas que estáis haciendo, que estos críos que vinieron aquí siendo menores, siendo niños, entonces los organismos oficiales, los organismos públicos, bueno, pues qué vamos a hacer, vienen, son menores, os tendremos hasta los 18 años, pero los 18 años, aire, tenéis, hay una legislación, hay unas leyes, tenéis derecho a una documentación, pero vais a salir sin ella, tenéis derecho a una educación, pero vais a salir sin la educación, como estéis, a los 18 años, el día que cumpláis, los años vais a pagar la vela de la tarta donde podáis, es vuestro asunto. Nosotros hemos dicho no, y vamos a seguir diciendo no, pero como os decía antes de venir aquí, me habéis complicado la vida porque habéis respondido todos, todos, los que estáis y los que pasasteis, y no queda más remedio que seguir, pero estamos ganando, hemos sido al defensor del pueblo, hemos sido a muchos sitios, yo y la legislación ya contempla que por lo menos a los chicos que se les escuchen, hemos ganado que ya los chicos no pueden ir a las 7 de la mañana por ellos, y llevarlos, y meterlos en un avión. Hoy estamos todos los que estamos aquí en el programa Colombia menos un chico, porque está enfermo, está de gripe, pero cuando lo llamo ahora, antes de empezar, me dice que se le ha muerto su abuelo. Es que estamos viviendo dramas continuamente que no vemos, que nada más nos quedamos con una parte del mensaje o de lo que nos cuenta. son seres humanos, da igual el color, da igual la raza, son seres humanos y les estamos escatimando muchas cosas, sin embargo después nos salen más caros en la cárcel, es que no hay por dónde coger esto, es una cantidad de contrasentidos que no se entiende. Entonces yo lo que quiero es mandar un mensaje a todo el mundo, de serenidad, de tranquilidad, de hermandad, de compartir, porque estos chavales ahora mismo, fijaos, están sacando carnet de conducir, hay dos chicos que son modelos, permitidme que lo diga, están mandando ahora dos contenedores, han ido para Gana, porque ellos con sus ahorros están trabajando, han ahorrado, nosotros les hemos adelantado unos microcréditos, dos mil euros, que tienen que devolver, hay que estar devolviendo, con esos productos ellos van a tratar de vender allí en Gana, estas cosas, son unos héroes. Otros chicos que están aprendiendo a leer, a escribir, porque salen sin leer y sin escribir, están haciendo ya internet, para ir haciendo todo a través de internet, para que cuando no estén con nosotros y vuelen, ellos puedan seguir con su autonomía, porque no se trata de crear seres dependientes, sino seres autónomos y que vuelen, porque por eso Colombia no es una nave espacial, es una nave especial, y aquí hay muchísima gente, muchísima gente, que los conocéis y que habéis estado con ellos, y que os habéis quedado sorprendidos de este mundo que desconocemos además. Unos chicos que se van con unos voluntarios, llevan unos chicos, donde hay unos caballos, entonces hay un chico que coge un poco de pienso, y son cosas que ocurren en la vida cotidiana. Ese chico empieza a hacer no sé qué ruidos, y los caballos vienen a comer a su mano. Otro voluntario que está por aquí, que lo puede contar, cómo se ha ido con ellos a la pedriza y se comunica por silbidos, y cómo conocen todas las huellas, las pisadas, de los experimentos, de los animales. Nosotros ya no conocemos esa parte. Y estos chicos forman parte de ese mundo, y a estos chicos, gracias a todos vosotros, porque esto es un programa de todos, y esto es lo bonito. Yo os animo a que sigáis, confiad en ellos, porque merece la pena, y además con estos chavales, estos son los resultados que estamos teniendo. Si no, la alternativa sería otra. Centros cerrados, ley de responsabilidad penal del menor, todo el peso de la ley, por favor, todo el peso de la ley, sí. Pero de ellos la documentación, que la ley... No, 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 no. ¡Gracias! 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 Como maestro de ceremonias supongo que es mi deber cerrar esta noche. He de decir que, aunque sé que lo habéis dicho con todo el cariño del mundo, el título Maestro de Ceremonias no me gustó mucho. Me parece como lejano. Primero porque yo soy maestro de nada, discípulo de todo. Y segundo porque, no sé por qué, cuando pienso en un maestro de ceremonias veo a un señor muy enfadado. Con una varita diciendo, tú sí, tú no, tú fuera. No, Alberto, no te vayas. Es muy obediente. No, pero bueno, acepto el título de Maestro de Ceremonias, pero quiero decir algo. Quiero decir algo. Qué mágico es este sitio, ¿verdad? ¿Cómo es el acto de comunicación? ¿Cuándo se produce el acto de comunicación entre los que estamos aquí y los que estáis ahí? O a veces, cuando los que estamos ahí, me encanta ser espectador. Bueno, en ese momento nos damos cuenta, si pudiéramos, con un mando mágico, darle la pausa cuando se produce ese acto de comunicación, es cuando nos damos cuenta que aquí y aquí todos somos iguales. Yo creo que el escenario tiene la capacidad de trascender situación política, económica, social, cultural y recordarnos que aquí y aquí todos somos iguales. Definitivamente a mí no me gustaría vivir en un mundo en el cual todos fuéramos lo mismo. Imaginaos un mundo en el cual todos soñáramos lo mismo, comiéramos lo mismo, viajáramos lo mismo, amáramos lo mismo. Para mí sería un mundo realmente aburrido, pero sí, definitivamente me gustaría vivir en un mundo en el cual todos pudiéramos ser iguales. Y para mí, para que exista ese mundo, hay una condición sine qua non, que todos tengamos las mismas, iguales oportunidades. Yo pienso que sólo somos capaces de desarrollar nuestros sueños, por grandes o pequeños que sean, aquellos que vivimos, aquellos a los que condenamos a sobrevivir, sólo pueden hacer eso durante las 24 horas del día, sobrevivir. Y a mí hay un término que me gusta menos que maestro de ceremonias, más que no gustarme directamente, me jode. Me parece un acto de cinismo. Es lo de mundo desarrollado, mundo subdesarrollado. Porque si a estas alturas del partido sigue habiendo países subdesarrollados, es que a los países desarrollados nos conviene que existan por lo que sea y punto. Esa es la verdad para mí. Entonces, me parece, realmente pienso que la vida, la vida es un don demasiado precioso como para quitarla tan alegremente. Condenar, en este caso, a 16 muchachos a sobrevivir, en vez de a vivir es un crimen que debería estar tipificado en el Código Penal. Bueno, me quiero despedir con unas palabras que el dramaturgo William Saro ya describió. Y que expresan muchísimo mejor que yo lo que debe ser la vida. Pero, antes, tres de ellos están trabajando, no han podido venir. Pero, antes, quiero llamar a este escenario a los 13 protagonistas de esta noche. Quiero que suban aquí. Abdenabir, Nabil. Alberto Nusa Salid. ¡Bien! Abraham Otman Salid. Mustafa. Ousama Daniel. Mohamed Fels. ¡Bien aquí todos! ¡Bien aquí todos! ¡Bien aquí todos! Como veréis, no solo un concepto ni una idea abstracta, quedémonos con estas caras, por favor. También quiero llamar a los cinco maravillosos monologuistas que han estado aquí con nosotros, por favor. ¡Gracias! Gracias a todos por venir. Gracias a ti, Luis, por nos hacer el teatro. Ha sido el maestro de ceremonias. Yo no lo conocía, efectivamente, vamos a tener niños. Y se ha portado como un crack. Alberto ha trabajado mucho, Hilda ha trabajado mucho, Ana, gente que no lo conozco en nombre también, ha trabajado mucho. Gracias a todos. Un aplauso muy grande para todos ellos y para Luis Merlo, por favor. ¡Bravo! 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 ¡No tan grande, oye! Y gracias, Ana, que es con la que yo hablé el primer día de plantar la posibilidad de hacer esto y que lo ha llevado para adelante y ha salido, ¿no? Solo con que uno de vosotros, uno de... Vosotros no, que sois unos cabrones, los cuatro. Solo con que uno de vosotros dentro de muchos años miréis para atrás y os acordéis de que ha habido gente que os ha echado una manita, pues yo creo que es suficiente para que nosotros seamos felices hoy. Gracias. 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 Bueno, William Sarayan, un gran armaturgo americano que ante la inminente explosión de la Segunda Guerra Mundial, viendo la hecatombe que Ana creía que se avecinaba escribió esto, dijo gracias no, esto no lo dijo William Saroyan, esto no lo digo yo porque Javi sabe que me encanta el piano y me ha hecho este regalo, por cierto, ya me vale ya me vale esta gala de hoy habría sido absolutamente imposible sin que el equipo técnico de este teatro que hoy es hoy en descanso, hubiera estado aquí desde por la mañana dando el callo en la taquilla ellos ellos son mi familia algunos de ellos literalmente y a nosotros nos siento como tal en la taquilla Isaac en la puerta de Arlick y en la oficina Carlos Larrayaga Jr. te quiero y Eva coordinándolos todos ahí en esa cabina mi Javi mi otro Javi, Leire en esta sala Sandra y aquí dentro y Andrea, perdóname y aquí dentro nuestra Marisa Pino no puedo vivir sin ti no, 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 no déjala déjala, déjala, déjala bravo, bravo y ahora sí ahora sí ahora sí voy a decir estas palabras que escribió William Saroyan fundamentalmente porque este tipo de actos conviene que terminen el mismo día que empiezan en el tiempo de tu vida vive busca la bondad en todas partes y cuando la encuentres sácala de su escondite y déjala que viva en libertad y que respira orgullosa descubre a cada instante aquello que brilla y que es incorruptible no seas inferior a ningún hombre ni de ningún hombre seas superior recuerda que cada hombre es sólo una variación de ti mismo en el tiempo de tu vida vive y así durante ese maravilloso tiempo lejos de añadir más miseria y más tristeza a este mundo disfrutarás de sus misterios y sonreirás alucinado ante su belleza en el tiempo de tu vida vive agarra la mano que se tiende hacia ti en busca de ayuda y apriétala fuerte y no la sueltes nunca y así cuando llegue el final los ojos de aquellos a los que ayudaste a vivir un poco mejor te harán comprobar si en el tiempo de tu vida realmente viviste gracias aplausos